Un hombre que sabe el valor de ser empresario, don Fabio Corzo, propietario de Ribano Cueros al Vegetal, quien fue el primero en afiliarse a la seccional San Gil de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, es nuestro columnista invitado. Hay algo que desde el escenario de FENALCO estamos solicitando al gobierno nacional y al gobierno departamental, es que le pongan los ojos sobre el aeropuerto. Mire que eso desarrolla mucho más el turismo, llega mejor turista a la región, pero también para la parte empresarial es fundamental, porque es que no solamente la gente viaja a San Gil de paseo, también viajan de negocios, porque aquí también nosotros no estamos solos, existen empresas como Coilados del Fonse, La Cemento, Ladrillera Versalles, empresas líderes que llevan mucho tiempo en la región y que son importantes, que son empresas que generan desarrollo, así como nosotros, porque ustedes que están en la Cámara de Comercio saben que lo que más genera desarrollo para cualquier ciudad y para cualquier país es la generación de empleo. ¡Gracias!